Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a la vibración cuántica al tiempo y a la atención. Hoy continuamos con la vibración cuántica del día y entre y mañana voy a tratar a un autor que seguramente muchos conoceréis, que se llama Roberto Asaioli, que yo los libros que he leído de él me gustan pero mucho, pero mucho, mucho. La psicosíntesis, que es su tema principal, es de una lucidez fascinante y particularmente me gusta reencontrarme con psiquiatras y psicólogos a los que nunca les he tenido mucho cariño en general. Como veréis, como diría uno, me corrijo y estoy contento de acabar leyendo con suma atención y con cariño y reconociendo, por lo menos en mi trabajo personal, lo que aportan como son Carl Jung, David Hawkins y ahora va a ser Asaioli. Para los que no lo conozcáis mucho, Roberto Asaioli nace en Venecia el 27 de febrero del 1888 y fallece en Capolona el 23 de agosto del 74. Fue un psiquiatra y pensador italiano, pionero de la psicología humanista y transpersonal, creador de la psicosíntesis, la cual es un enfoque integral para el desarrollo humano, un método de autoformación y una escuela de psicología y psicoterapia. La autoformación es fascinante porque es de lo que hablamos mucho aquí en este canal. Compartió con Freud y con Jung el nacimiento del psicoanálisis y de la psicología profunda a comienzos del siglo en el grupo que se llamó Zurich-Freud Society. El estudio de los procesos del inconsciente le dejaron una profunda impresión, lo que más tarde desarrolló en una variedad de hipótesis que superaban los límites del psicoanálisis ortodoxo. También, y aquí vais a conocer algunos más, fue pionero en el movimiento de la psicología humanista junto con Maslow, el de la pirámide de Maslow, Rogers y Rollo May en los años 60. La idea principal era simple, más que enfocarse en la patología para definir al ser humano, como lo hacía el psicoanálisis demasiado a menudo, o en las similitudes estructurales entre el sistema nervioso animal y el humano, como lo sugiere el conductismo, se colocaba el mayor énfasis en la aspiración hacia la totalidad, en el potencial humano hacer crecer crecimiento, la expansión de consciencia, la salud, el amor y el gozo. Más adelante, y también esto lo conoceréis, fíjate con la gente, fijaros con la gente que trabajó. Más adelante, Maslow, Groff y Asayoli derivaron hacia la psicología transpersonal. Así que, luego trabajó con un montón de gente más. Oupeski, bueno, no Oupeski, voy a poner el resto más claro. Además de sus investigaciones y experiencias a nivel profesional, su vida fue muy rica en diferentes contactos con personas que se movían en diferentes áreas del conocimiento, sobre todo en lo espiritual, o con combinaciones, como por ejemplo, Benerito Croce, un italiano, Ouspeski, Germán Keiserlin, Tagore, Yannat Kahn, Dita Suzuki, Alessandra David Neal, Víctor Frankel, Robert De Soil, Bailey, Jung, en fin. Todo lo que queráis. Así que, entre hoy y mañana, espero que no sea muy largo, porque últimamente he decidido hacer los vídeos un poquito más cortos para que sean más fáciles de seguir, concentrar un poquito más las cosas. Sobre todo, esto lo hago con el fin de tener, aunque suele ser un poco rarito, pero más acceso, más información y que podamos tener más opciones para elegir. Más allá de que tenga vídeos hechos en los que digo que esto de las opciones es como un lío, porque a más opciones, más confusión. Esto es algo que inventó el marketing para vendernos el alma al diablo. Pero bueno, aquí no estamos en el diablo, ni en el marketing, estamos en otra cosa. Entonces, para hoy, lo que os propongo es una pequeña revisión de la psicosíntesis, su historia, teoría de principios y etapas. Y mañana, en la vibración cuántica del día, vamos a revisar un poquito más profundamente las fases y crisis en el desarrollo espiritual. Los dos, las dos cosas, tienen que ver con la psicosíntesis y con la Sayori. Bien, dicho esto, vamos a comenzar. Vibración cuántica del día, que es la psicosíntesis. La psicosíntesis es un enfoque terapéutico que se centra en el crecimiento y desarrollo personal, en donde se cree que los individuos tienden a sintetizar varios aspectos del yo para volverse más evolucionados y autorrealizados. Este método de terapia se puede ver como un enfoque transpersonal, porque integra muchos aspectos de la vida humana, incluidos los aspectos espirituales, emocionales, cognitivos y físicos. También se ha descrito como una psicología del ser, en el sentido de que los ámbitos de la experiencia humana incluyen asuntos de alma y espíritu, junto con experiencias y pensamientos físicos y emocionales, y procesos mentales. Las personas que buscan terapia para aprender sobre las mismas o sentirse más conectados con su entorno pueden beneficiarse de la psicosíntesis. Aquellos con inquietudes existenciales también pueden encontrar útil esta forma de terapia. Vamos a ir un poquito más a la historia de la psicosíntesis, sabiendo que es a Sayoli su precursor. La psicosíntesis tiene más de un siglo de antigüedad, se remonta a 1910, y fue desarrollada por Roberto Sayoli, un psiquiatra italiano contemporáneo de Carl Jung y Simon Freud. Teniendo en cuenta la importancia del pensamiento psicoanalítico, durante la primera mitad del siglo XX no sorprende que la psicosíntesis tenga sus raíces en el psicoanálisis. Sayoli desarrolló la psicosíntesis porque sentía que el análisis freudiano era demasiado limitado y estrecho, en términos de su visión de la naturaleza y el potencial humanos. Sayoli quería un acercamiento a la terapia que incluyera espiritualidad, intuición, voluntad e imaginación. Uno que ayudara a las personas a crecer y autorrealizarse. Como consecuencia de esto, continuó desarrollando su teoría durante las siguientes décadas. Sayoli creía que la tarea principal de una persona es encontrar una sensación de plenitud dentro de uno mismo, de una conexión aún todo más grande, como la propia comunidad o el mundo. Durante el siglo pasado, bueno, sí, el psicoanálisis, perdón, la psicosíntesis, se desarrolló y creció significativamente. Su uso también se ha extendido ampliamente en muchas terapias educativas. Fue introducido en los Estados Unidos en la década de 1960, adoptado por terapeutas que preferían un enfoque más humanista al tratamiento y se expandió en términos de su exhaustividad, integrando teorías y técnicas de otros enfoques terapéuticos incluidos, como ya os podéis imaginar, el análisis transaccional y la teoría Gellstat. Los terapeutas que usan la psicosíntesis en su práctica actual suelen tener un enfoque integrado del tratamiento, adaptando su enfoque para satisfacer las necesidades únicas de sus clientes y recurriendo a otras terapias para hacerlo, en lugar de intentar hacer que un enfoque específico funcione. Esto es interesantísimo. Teoría y principios de la psicosíntesis. Hay algunas ideas centrales cruciales y la primera es la idea de desidentificación. Cuando una persona se desidentifica, puede moverse libremente entre diferentes pensamientos, sentimientos y comportamientos en lugar de estar atrapado en una forma de existir. La psicosíntesis sugiere que la empatía proporciona un camino hacia la desidentificación, cuando un individuo es completamente visto y entendido por otro. Puede explorar auténticamente su experiencia emocional y ser él mismo sin restricciones o limitaciones. Otro concepto central de la psicosíntesis es la idea de yo. Tenemos el primero, la desidentificación, que esto es lo del objeto. De hecho, estos autores del novelismo que estoy haciendo, revisando estos últimos días, hablan mucho de esto. Y se multe habla de esto. Todos, todos. Desidentificarse. Peor objeto. Otro concepto central de la psicosíntesis es la idea del yo. La Sayoli cree que las personas pueden explorar su experiencia personal a medida que se vuelve consciente a través de la introspección, dándoles un sentido de identidad. También teorizó que para hacer cambios y evitar la repetición inconsciente, un individuo debe usar su voluntad, ya que proporciona la capacidad de tomar decisiones conscientes sobre dónde dirigir la consciencia y cómo actuar. Sí, esto de la voluntad contra la repetición. Pero a veces creo que utilizamos la voluntad para hacer repetición, es decir, para crear nuevos hábitos. Voy a tomar un poco de café. Voy a tomar un poco de café. Y así teorizó que las personas no son unificadas en su totalidad, sino que están formadas por varias subpersonalidades. La síntesis, entonces, es un proceso en el que estas subpersonalidades, subpersonalidades, se convierten en un todo orgánico más grande. Si bien las subpersonalidades pueden no existir siempre en perpetua armonía, la síntesis implica encontrar una forma de relacionarse empáticamente con cada aspecto del yo. Es una manera de reconocerte y aceptarte tal como eres. Mientras Freud se enfocaba en el inconsciente, Assayoli estaba interesado en otros niveles de conciencia, como el superconsciente, otro aspecto clave de la psicosíntesis. El superconsciente se describe como un nivel más elevado de conciencia al que no se accede directamente, pero que se infiere a partir de momentos de experiencias cumbre. Se dice que conectar con el superconsciente implica un momento profundo cuando un individuo se siente conectado con el mundo que le rodea y como si hubiera vislumbrado el significado más profundo de la vida. Esto, a estos niveles, se puede acceder, por ejemplo, con la psicosíntesis, se puede acceder a través de un estado alterado de conciencia de comida mariana, alguien, como a través de la psiconáutica, a través de la meditación, incluso a través del yoga, a través de la psiconáutica, me refiero a todos los mtna, lsd, sinocibina, a mí el que más me gusta es la sinocibina, e incluso por experiencias cotidianas. A mucha gente le ocurre. Para que tengáis una idea de cómo es esto, hay un diagrama, Sayori dibuja un diagrama ovoide, que utiliza un huevo, para que tengáis una idea, en el cual, en el punto uno, pone el inconsciente inferior, el dos, el inconsciente medio, el tres, el inconsciente superior o supraconsciente. El uno sería la parte baja del huevo, el dos, la media, y el tres, la alta. Luego tienen un punto cuatro, en el que hace campo de conciencia. Ese campo de conciencia sería casi el núcleo, el centro del huevo. El cinco sería conciencia como EU, que está pegadito al centro del huevo. El seis, el yo, el self transpersonal, que estaría en la parte de arriba del huevo, como si fuesen las doce de la manera del reloj. Y el siete, el inconsciente colectivo, que sería lo que rodea el perímetro de esa forma boidea, en forma de huevo. Para que tengáis una idea. Y vamos a revisar esas pequeñas partes para que tengáis una idea. Esto es muy introductorio, lo de hoy estoy tocando por encima el trabajo de Asayoli, y quizás en el de mañana profundizo un poquito más. El inconsciente inferior. Para Asayoli, el inconsciente inferior contiene el pasado psicológico personal de uno, en la forma de complejos reprimidos, recuerdos olvidados y sueños e imaginaciones. Está en la base del diagrama de la mente, la base del huevo. El inconsciente inferior es el reino de la persona a la que se relegan las experiencias de vergüenza, miedo, dolor, desesperación y rabia asociados con las heridas primarias sufridas en la vida. ¿Os acordáis de David Hawkins? Pues, bueno, muy parecido. Una manera de pensar en el inconsciente inferior es que es un ancho de banda particular de rango experiencial que se ha separado de la conciencia. Inconsciente medio. Es un sector de la persona cuyos contenidos inconscientes apoyan el funcionamiento consciente, normal, de forma continua. Es la capacidad de formar patrones de habilidades, comportamientos, sentimientos, actitudes y habilidades que pueden funcionar sin atención consciente. Formando así la infraestructura de la propia vida consciente. La función del inconsciente medio se puede ver en todas las esferas de desarrollo humano, desde aprender a caminar y hablar, a aprender idiomas, a dominar un oficio o profesión y a desarrollar roles sociales. Anticipando la neurociencia de hoy, Asa Jolie incluso se refirió a desarrollar nuevos patrones neuromusculares. Todas estas elaboradas o elaboraciones se basan en aprendizajes y habilidades que eventualmente deben operar en el inconsciente. El inconsciente superior o superconsciente denota nuestras potencialidades, el huevo sería la parte de arriba, el tercio de arriba, denota nuestras potencialidades superiores que buscan expresarse, pero que a menudo rechazamos y reprimimos. Al igual que con el inconsciente inferior, esta área, por definición, no está disponible para la conciencia, por lo que su existencia se deduce de los momentos en que los contenidos de ese nivel la afectan. Este nivel representa un área de la personalidad que contiene las alturas que abarcan las profundidades del inconsciente inferior, mientras que este rango de experiencia permanezca inconsciente, la persona tendrá una capacidad ilimitada para ser empático. El inconsciente superior representa, por lo tanto, un ámbito autónomo desde donde recibimos nuestras intuiciones e inspiraciones superiores. Amor, voluntad altruista, acción humanitaria, inspiración artística, espiritual, y el impulso hacia el propósito y el significado de la vida. Luego, tenemos las subpersonalidades. Las subpersonalidades basadas en el inconsciente personal forman una hebra central en el pensamiento de la psicosíntesis. Existen en varios niveles de organización, complejidad y refinamiento en toda la mente. Un proceso de cinco partes de reconocimiento, aceptación, coordinación, integración y síntesis. Repito, cinco partes. Reconocimiento, aceptación, coordinación, integración y síntesis. El cual conduce al descubrimiento del ser transpersonal de la comprensión de que esa es la verdad final de la persona, no las subpersonalidades. Acordaros de esos cinco puntos. también de una psiquiatra que nos recordará el nombre de la negación, la ira, la negociación, la depresión y el trascender. Así, a través de Asa Yoli podemos descubrir varias etapas en la psicosíntesis. Cada persona es un individuo distinto y la psicosíntesis de cada persona sigue un camino único. Aún así, el proceso general se divide en dos etapas. En el proceso te vas a hacer terapia de psicosíntesis. En la etapa de psicosíntesis personal, nuestra personalidad se integra alrededor del yo personal y el individuo alcanza un nivel satisfactorio y saludable de funcionamiento en términos de trabajo, relaciones y vida en general. En la etapa segunda de psicosíntesis transpersonal, la primera es personal, la segunda transpersonal, aprendemos a mantenernos alineados con el yo transpersonal para poner en juego energías como la responsabilidad, el espíritu de cooperación, una perspectiva global de amor y propósito y para escuchar la idea interna y la sabiduría. Entre las técnicas que se utilizan en la psicosíntesis hay técnicas analíticas, hay técnicas de dominio, por ejemplo, las funciones psicológicas necesitan ser gradualmente recapacitadas para producir un cambio positivo permanente, hay técnicas de transformación y técnicas relacionales. Bueno, queridos, os dejo con esta breve introducción a la psicosíntesis de Asayoli. Mañana tendremos una explicación detallada de lo que para Asayoli es las fases y las crisis del desarrollo espiritual que para él son muy importantes sobre todo para lo transpersonal, para tener una vida integrada no dualista, entre la materia y el espíritu. Os en un abrazo que tengáis un excelente día hasta mañana.